Una de las características que distingue a la Ciudad de México es la multiculturalidad de sus habitantes, para lo cual es necesario el respeto a la diversidad que permita una convivencia armónica. Una de las principales amenazas a esta convivencia es la violencia escolar, que afecta principalmente a niños y adolescentes. Nos encontramos como una de las 100 escuelas más vulnerables de la Ciudad de México. Se hizo el diagnóstico para ver qué problemas teníamos y encontramos violencia entre los chicos. La Organización de las Naciones Unidas señala que en México 7 de cada 10 niños y jóvenes han sufrido algún tipo de violencia dentro de las aulas. Este repercute en un bajo rendimiento académico e inseguridad emocional, que genera pensamientos negativos que pueden ocasionar padecimientos mentales e incluso disminuir el deseo de vivir en quien lo padece. Es por esto que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha instruido a la Secretaría de Desarrollo Social a atender esta problemática. La Dirección de Igualdad y Diversidad Social, por medio de personal capacitado profesionalmente, imparte pláticas de prevención, tanto informativas como de sensibilización, como son prevención del acoso escolar, derechos de las niñas y los niños, autocuidado y violencia familiar en escuelas primarias. Y en secundarias se añaden temas como derechos de las y los jóvenes, sexo seguro y protegido y violencia en el noviazgo. Me parece muy importante que el gobierno de nuestra Ciudad de México se preocupe en dar estas pláticas en las escuelas, darnos cuenta que el problema viene desde casa y si no tomamos conciencia de ello, los niños en la escuela lo están reflejando. Trabajando de manera conjunta, autoridades, maestros, padres de familia y alumnos, podremos construir una cultura de respeto e inclusión que contribuye a mejorar la convivencia dentro de nuestra capital social. Aprendí a respetar a mis compañeros y compañeras. Tengo derecho a una zona convivencia. Aprendí a respetar los gustos de las demás personas. Aprendí a no publicar mi información en redes sociales. Aprendí a llamar por su nombre a mis compañeros y compañeras. Ahora sé que nadie debe faltarme al respeto. Agradecemos al gobierno de la Ciudad de México por toda la ayuda prestada a nuestra institución para evitar la violencia y el acoso escolar en esta comunidad.